Buenas tardes. Bueno, lógicamente estamos contentos por el partido y en general en todo el bloque todos los componentes y en el trabajo de todo el grupo. Quería primero hacer un recolatorio a lo que ha sucedido esta mañana que también eso nos deja una sensación a todos incluso antes del partido por eso hemos tenido un poquito que intentar hastaernos un poco para centrarnos en el partido porque eso creo que son situaciones en las que me gustaría no vivirlas nunca. Ya pasó anteriormente y bueno el fútbol es un juego es un juego serio porque luego hay muchas responsabilidades pero es un juego y no olvidar eso y tendría que servir para unir más que para para el bloque desencadenado esta mañana. Entonces bueno solidarizarse con todos los aficionados en general porque creo que todos tenemos que tener una sensibilidad y sentirnos y bueno y sobre todo a la familia pues dar el pésame. Y luego ya lo que es el partido bueno teníamos necesidad el grupo estaba fuerte estaba convencido de que los últimos partidos pues nos habían dejado sensaciones extrañas y sobre todo sin puntos y que necesitábamos un poco pues la autoestima elevarla adquirir la confianza que el equipo tiene la credibilidad que que más o menos es estable pues seguir reforzándola y sobre todo a 26 puntos o sea los 26 puntos estaban ahí en la mente de todos el jugar bien para conseguirlos inevitable y luego pues el desencadenante del partido pues con la suma de todos ¿no? desde la actuación individual a lo colectivo y lo colectivo individual pues todo es uno nosotros nos alegramos ¿no? de de que cada uno vaya dando su aporte al equipo pero todo ese aporte para que se centre o aparezca en el partido necesita un proceso diario de los entrenamientos y la convivencia en los momentos malos en los momentos que uno no juega y si algo insistíamos antes del partido era que había gente en el banquillo que estaba sumando todo eso y estaba adquiriendo un protagonismo desde fuera hacia adentro y que luego dentro se iba a notar entonces el José Reyes pues es uno de ellos él a veces al principio sobre todo a veces cuando uno no está acostumbrado a estas situaciones pues le cuesta pero él ha reaccionado muy bien como capitán lleva una trayectoria diaria de la temporada con el grupo y tiene calidad y tiene juego y él también se merece como otros también como habéis preguntado por Reyes pues lo digo pero igual que bueno también la aportación de Kevin Luca ha hecho un gol también la autoestima la confianza salir centrado salir totalmente metido que sean 6 minutos y ese ese trabajo del grupo pues al final ha conseguido un partido completo desde los que han salido a los que han entrado incluso los que no han estado en el terreno de juego bueno la temporada van generando circunstancias adversas que hay que estar preparado y más en las exigencias de las competiciones jugar muchos partidos requiere de unas prestaciones físicas importantes y estar al riesgo de entonces y además la idea ¿no? los entrenamientos también tienen que ser de un nivel de exigencia alto y que en un momento dado pues como el caso de Fernando pues le trajo una lesión entonces hoy teníamos la circunstancia de que pues andábamos justos en las bandas Colo que es una alternativa que jugó el otro día en Rotterdam todavía le falta trabajar y asimilar situaciones defensivas desde la T.A. izquierdo entonces no lo veía y para ese partido no lo veía de inicio creo que también tenemos que seguir trabajando con él un poquito más y sobre todo aspectos un poquito más desde central entonces nos quedaba la idea de bueno Modesto es un chico que que ha trabajado con nosotros ha hecho pretemporada es dinámico tiene reprise hacia delante uno contra uno defensivo bueno ha trabajado esa semana lunes y martes con nosotros lo hizo muy bien pero ha llevado en el filial varios partidos sin poder jugar entonces pues era una una idea y la otra bueno la de Aleix él todos vemos que tiene características de recorrido en banda y él alguna vez lo hemos hablado con él ha participado no en partidos pero sí en entrenamientos de lateral nosotros lo hemos firmado como interior y hace un buen trabajo como interior y ha destacado como interior pero sí que una posibilidad de lateral pues lógicamente por las condiciones que él tiene y las circunstancias pues lo requerían y la verdad que primero el chaval se ha adaptado aceptado ha ayudado le faltan algunos conceptos pero hay un partido más eminentemente ofensivo con también con la idea de meter jugadores por dentro la capacidad de los de fuera puedan ir como Diogo y ahí de ahí ha venido la decisión pero estoy convencido que si hubiese estado Modesto también lo hubiese hecho bien estoy convencido que si hubiese estado Colo también lo hubiese hecho bien seguro porque cuando el grupo cuando el equipo se agrega un nivel de juego y además creo que conecta también al final con la grada que eso es importante aquí tenemos esa necesidad también de que desde dentro pues la gente pues si invitásemos al aficionado a estar con el equipo pues en los jugadores se sueltan luego si el partido va más cerrado con más dificultades pues lógicamente en un momento al jugador le puede pesar pero hoy creo que iba a ser una inercia positiva y en ese sentido pues también pues alegrarnos de que Aleix pues bueno ya tenga un partido lateral que puede ser también que tenga alguna vez alguna continuidad porque tiene características y trabajar lo que no lo que entiendo es a partir de ahora es seguir con lo que pensamos cuando ganamos trabajar y pensar en el siguiente partido cuando perdemos trabajar y pensar en el siguiente partido Hola Unay soy Kimura de la revista Futbolista quería preguntar en 13 partidas de la liga si no me equivoco ha habido 12 alineaciones diferentes ¿qué es lo que está usted buscando con tantos cambios y también usted cree que hay posibilidad de que esos cambios perjudiquen al equipo? Yo creo que más benefician creo que es un beneficio de equipo y creo que nuestra experiencia pues la idea de tener en estas competiciones donde hemos estado un buen nivel alto pues la necesidad es de 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 tener jugadores que puedan puedan ayudar al equipo pues cuando pueda haber lesiones cuando pueda haber muchos partidos y físicamente requiera de gente fresca venimos de un partido hace 15 días en el que el equipo sacó un empate aquí venía de jugar también entre semana y faltó un poquito de frescura de algunos futbolistas entonces pues eso también nos da nos invita a que necesitemos rendimiento por supuesto rendimiento tiene que haber si nosotros hacemos cambios y no hay rendimiento tenemos que valorarlo pero buscamos cambios y rendimiento y sobre todo la participación de jugadores a ese rendimiento y creo que está siendo más beneficioso y es lo que buscamos buscamos la participación de los futbolistas con rendimiento Buenas Unay Ignacio Cáceres 8 Televisión ha hablado usted antes de la autoestima de los jugadores que necesita que estén metidos ha hablado de Gameiro le pregunto por Deulofeu ¿cómo está la autoestima del futbolista? porque normalmente no suele acabar los partidos no disputa los 90 minutos siempre suele salir sustituido ¿le está afectando eso al futbolista? pero nosotros con él lo tenemos claro y él también es un proceso y es un proceso en el que él tiene que ir adquiriendo pues trabajo constancia continuidad defensiva ofensiva nos aporta cosas importantes y puede aportar más y nosotros estamos contentos con él y en el proceso sabemos que que el objetivo es que llegue a jugar 90 minutos a un nivel de 1 al 90 en la misma línea de constancia pero él todavía quizá la preparación para ello tiene que ser más alta y estamos en ello yo cada vez que juega lo primero que le digo una más cada vez que sale le digo una más positiva desde luego independientemente de cómo esté el partido independientemente de cómo haya estado él una más son procesos desde partidos buenos partidos menos buenos y partidos malos y todo lo que sea uno más para él y luego en el día a día de los entrenamientos del trabajo que hacemos con él a nivel de visionado de vídeos individuales yo creo que es un proceso y ese proceso ya lo dije un mes es que no va a ser no va a ser de una semana o de tres semanas ni un mes ni dos meses ni un año siquiera va a ser más largo y en eso si tiene una constancia hacia arriba el rendimiento va a ser bueno para él y para el Sevilla que es lo que buscamos Jesús Alba diario de Sevilla aunque el partido al final ha tenido un desenlace feliz ha temido sobre todo durante la primera parte que esa falta de continuidad en el juego por las interrupciones por las continuas faltas que ha hecho el rival haya frenado un poquito esa continuidad y el ritmo que el equipo necesitaba para crear ocasiones bueno sí el ritmo en el segundo tiempo hemos conseguido acelerarlo y llevarlo a donde queríamos y además hasta el final que ya que no bajáramos eso y que nos acostumbremos a llevar un ritmo alto pero también en el primer tiempo nosotros en estrategia también queremos hacer daño entonces hay momentos que había corne falta el partido va más lento pero generamos el primer corne hemos hecho ocasión en la falta hemos hecho el gol en la otra falta hemos estado cerca también entonces esto quiere decir que también una parte bueno el partido va más lento pues tenemos que tener argumentos de que si el partido va más lento por ellos y por nosotros ser capaces de tener argumentos y además de ello hemos tenido dos ocasiones muy claras antes de eso del gol una de Vitolo muy buena y la otra de Lofeu que ha llegado muy bien a la línea de fondo que también la chacábamos un poquito que tiene que tener la capacidad de llegada dos ocasiones muy claras entonces bueno eso quizá el no entrar pues hacía que traía el partido con un gol romper algo más iba a ser posible y es verdad que el ritmo del primer tiempo ha sido más más pausado pero bueno también tenemos que trabajar sobre ello y tener también la suficiente paciencia además después de hace 15 días lo que tuvimos yo cada vez que se paraba el juego por un portón en el suelo por un juego en el suelo digo bueno tranquilidad no tiene por qué perjudicarnos tenemos que plantear que también tenemos que saber jugar eso aquí una pregunta con respecto a lo acontecido esta mañana Silvia Verde Antena 3 disculpen una sola pregunta usted me dice si quiere o no entrar en ella para un profesional después de lo que ha pasado esta mañana es mejor o peor aconsejable o no jugar al fútbol bueno desde luego eso hay que analizarlo con mucha frialdad y desde luego la consternación de todos creo que es muy grande pero yo no sé si es mejor jugar o no jugar desde luego si es una referencia para que en el fútbol todos que buscan lo he hecho antes pero que todos que unir y es un juego y tiene que ser algo que nos una a los aficionados a los seguidores de un sitio o de otro y no hacer distancias y menos además esas distancias que sean a nivel ya de de cualquier disputa sobre todo con este desenlace yo desde luego nos entristece a todos muchísimo creo y tenemos que lógicamente pues poneros un parapeto para para poder seguir nuestro trabajo ¿vale? muchas gracias buenas tardes